Dicen que la vida allí es extremadamente cara. No sé qué decir tan aspecto, Cilito. A mi parecer, la gente exagera mucho. Y no es tan feo el diablo como lo pintan. Nosotras, con Julia, por ejemplo, teníamos una habitación bastante cómoda por solamente una saldía. Claro que todo depende, Cilito, del saber vivir. Si se te ocurre ir al monte, debes pagar el caballo o alquilar el guía. Entonces empiezas a irte caro. Carísimo. Pero así, vas ya. ¡Qué monte! ¡Qué monte! Imagínate unos montes mil veces más altos que una iglesia. Y niebla. Y enormes piedras. Piedras y más piedras. Y peinas de mar. Hay más que no podré ser ni recortar. Por cierto, mientras estaba aquí sin ti, leí una revista sobre guías Taz. De cosa tan desagradable. De veras son gente tan especial. ¡Tártalo sin más! Además, además, yo solo los vi de lejos de Bicillón. Me lo quisieron presentar varias veces, pero siempre he tenido ciertos rejuicios ante esos árabes. ¿Piedras? ¿Tú? Sí, pues dicen que son unos donjuanes. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Y hay desvergonzadas que... Barsía, te voy a contar cómo son los donjuanes. ¡Immorales! ¿Qué immorales? Y no es que sean normalitas o de presidencia. No, son aristocas. Esos snob de Pacotilla. ¡Qué horror! Lo tengo para abajo en mi mente y hasta los libros. No puedo seguir recordando. Por ejemplo, mi amiga Julia. Un buen marido, dos hijos, pertenece a la alta sociedad. Y de repente, te lo puedes imaginar, pues. Te lo puedes imaginar. Pero esto, ¿qué mente vosotros, el pielito? Si ves lo que cosas tienes, aún no se lo voy a decir a nadie. Confíenme. Imagínate lo siguiente. Julia había...